GOTITA DE AGUA FR GOTITA DE AGUA FR, GOTITA DE AGUA FR. GOTITA DE AGUA FR. Ciudadanesa, ahí te voy. Pero vamos a hacer una recarga, amigas y amigos, mejor para que no haya falla, ¿vale? Esta tarjeta va a hacer un poco de recarga. Vamos a pedirle ayuda a la señora que está aquí con nosotros, ¿vale? Bueno, amigos, ya nos recaramos nuestra tarjeta. Ahora sí, vamos a pasar a ver qué nos dicen. Lo que pasa es que, como yo no se va a recargarlas, estoy ya pidiendo a la señora ayuda para poder recargar mi tarjeta. Ella, tipo, como estaba ocupada, no te quise molestar. Lo que pasa es que es un video que voy a desahuarcollo. Tengo mi canal de YouTube de Notar de Aguajar. Por eso vamos a grabar. Voy a darle gracias, eh. Que tengan un buen día. Gracias. Nos vemos, amigos. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo le hago? Oye, ¿y cómo le hago la puerta? ¿Cómo se muestra? A mí, a mí, la primera vez que agarro el Mexibus, la verdad, la verdad, ni siquiera sabía usar yo la tarjeta. En realidad, ¿dónde se ponía? Hasta que la gente salió y me gritó y me dijo, aquí se pone, ponte abusado. Bueno, vamos a seguir, no voy a hacerse a Huarcollo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video 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 Y qué trabajo te costó hacer Esa pieza Cuéntanos Bueno Esta pieza El estarla elaborando Desde el simple hecho De estar pensando Que vamos a modificar de un Volkswagen Es estar demasiado estresante A ver qué le hacemos Qué no le hacemos Pero esta pieza En sí El colectivo Es un colectivo Es un video mensual Sí Y aproximadamente Nos llevamos unos 20 días En hacer esta pieza Ok, muchas gracias Y también También sus llantas de goma Y está cerrado con tornillo Ya Porque aquí Como pueden observar Todo el chasis Es hecho Desde cero No trae marcas No trae nada Sí Porque el chasis Es hecho desde cero Para esta bonita pieza Amigas y amigos Para que veamos Que es el trabajo Que lleva a customizar O personalizar Cualquier pieza ¿No? En este caso Esta pieza Este Tiene como dos semanas O tres semanas Que la subimos al canal Por si gustan ver Cómo fue elaborada Este Aquí en la descripción Le voy a pedir De favor a mi amigo A gotita de agua Que deje el link De mi canal Para que pasen a ver estas Sí Aquí ahorita Que los moví Se le cayó El otro La otra pipa Es lo que tiene Ya un custom Que ya cuando Lo trabaja uno Ya quedan un poco Pues débiles Sí Y más este tipo De piezas Que van muy Agarran muy poquito Este es Un custom Que voy a regalar Para un buen amigo Este es el último Que subimos al canal Sí Es este Junto con este Son los dos Que hemos Los dos últimos Que subimos al canal Pero en el canal Nada más subimos La elaboración De este Pero al final Están los dos Sí Al final Están los dos Este otro custom También es de un colectivo Este custom Tendríamos que Esto fue para La temática De vacaciones Y teníamos que hacer Un custom Este Playero O algo relacionado A vacacionar Pero aquí Como pueden ver No es este Pintura Estas ya son tintas Porque a los custom Hay que ponerles Este Hay que pulir la pieza Para poder llegar A este A este resultado Y como pueden observar También el yate Está pintado De la misma manera Sí Y le hicimos Bueno el remolque No se lo hicimos El remolque Ya estaba elaborado Pero lo adaptamos Para que jalara O llevara A el yate Y así es como queda Terminado este Custom Sí Y este es El último Este lo subimos El día de hoy 6 de agosto Al canal De Luari Custom Garage Por si gustan Ver como fue elaborada Esta pieza La vamos a subir El día de Hoy Y estos son Algunos Algunos de los custom Que tengo a la mano Son algunos custom Que tengo a la mano Pero ahorita Le damos un recorrido A las vitrinas Que tengo De mi colección Y de algunos otros custom Amigas y amigos Así tenemos el honor De estar aquí Con el amigo Luari Debo hacer la riego Francamente Como todas En muchas partes del video Conocido Conocido parte De su Gran colección Hay que tener Amigas y amigos Hay cosas muy especiales Que nunca Y piense que soy Desconociendo Tanto el trabajo El esfuerzo Y dedicación Ahorita regresamos Mostrándoles la colección De Luari Custom Amigos y amigos Los invitamos A que visiten El canal de aquí De mi amigo Y colega En este caso En este caso Hay que tenerlo En Youtube Y la verdad Francamente No se arrepentirán Aquellas personas Que aman Los Hallwheels Que aman Los cariños carritos Sinceramente Se encontrarán Con grandes sorpresas Por hecho Para agradecerles Así que A todos y cada uno De sus amigas y amigos Recuerden que Nuestra intención Es en gota de agua De fr Llegar a nuestros Diez mil seguidores Sinceramente Es la verdad Y hoy estamos Hablando de carros Que les parece Si les hacemos Una invitación Vayan a la de fibra De vidrio efr Donde también Podrán encontrar Spoiler Para unir Sus carros De veras Entonces Los esperamos Recuerden Visite el canal De El mejor Personalizador De carros A toda escala Es toda escala Pero Pequena Para que no se les vaya A olvidar Y dejen su like Suscríbanse Y dejen sus comentarios Los queridos Amigas y amigos Ya que viene Para acá Para Ciudadanos Me dijo Mi esposa ¿Sabes qué? Por favor Traete las tortillas ¿No? Vale Entonces ya quedamos Aquí por mesa ¿Me puedes hacer Por favor De agarrar La servida Para las carijas Tortillas Aquí la traigo La verdad Francamente ¿No? Entonces hay que Le traigo Un pequeño detalle Al amigo Auri Custo De aquí De Ciudadanos Agualcoyo Como les dije El mejor Customizador De México Merece Un reconocimiento ¿Si o no? Pues amigo Auri Espero que No te amas Si es tan amable De abrir Esta servida De tortillas Que es para ti Pero Ose Tío Como un reconocimiento De El canal Y los seguidores De Gotado Ofr Ojalá Y te agrade Ahora sí Que me gané El Oscar Exactamente Te ganaste El Oscar Por el mejor Customizador O personalizador De Carlos A nivel Nacional Si no te ofendes A este También lo vamos A customizar Ah no Al contrario Me sentía orgulloso Que Este también Lo vamos a customizar Para Darle brillo Y Quede de una mejor Forma Te lo agradezco Mucho Te lo agradezco Mucho Gracias Hay que entender Amigos y amigos Que Este Oscar Lo compré En Ciudad de San Aguacoyo Para ser específicos Acá En el Tienguis Acá De El parque del pueblo Para Canciones muy especiales Y eso creo que Es un día muy especial Muchas gracias Muchas gracias Una pieza más A la colección Y un trofeo más A los Muchos adquiridos Dentro de este hobby Pues ahí está Pues te deseamos Todos los seguidores Amigos Y colegas Youtubers Que conocemos Y los que no conocemos También Amigos y amigos Si o no Les deseamos Éxito Al amigo Luari Custom Luari Custom De aquí De México Y Disculpen El polvo Que tengan Todas mis vitrinas Y todas mis piezas Esta fue Una entrevista Improvisada Me vino a visitar Mi amigo No lo esperaba Pero es hecho Con todo Aprecio Para todos ustedes Seguimos con el video Es como les había comentado Que les iba a mostrar Algunos Custom Que son Un poco más elaborados Y llevan mucho más trabajo He aquí Algunos Estas bonitas motos Que Son Hechas desde cero Cada moto Cada moto Tiene Seis Hot wheels O seis piezas Para llegar A este resultado Todas tienen Llantas de goma Y todas Están cerradas Con tornillo Como pueden ver Sus llantitas de goma Giran perfectamente Bien Sus escapes Y aquí Está El resultado Final El spoiler El alerón Perdón Es hecho a mano Totalmente Pintura Tipo espectra Si No sé si alcancen A ver Estas líneas Que tiene aquí Arriba Esta Esta pieza Si Unas líneas Cromadas Con aluminio Que se observan Aquí personalmente Exactamente Aquí tenemos Otra creación Si Esta es con La temática De batman Esta es con La temática De batman Y ustedes Van a disculpar Todo el tiradero Que tengo De este lado Pero son Los empaques De estos De estas piezas Esta maqueta También la elaboramos Con unos compañeros Que también fue un colectivo De series De películas Pero aquí está El resultado De esa maqueta La hechura De esta maqueta Desde cero El árbol También es hecho Desde cero Para si gustan Ver y aprender Cómo hacer Hasta el arbolito Ahí en mi canal Lo pueden ver Me encuentran Como Luari Custom En todas mis redes sociales Y en Facebook Me encuentran Como Luis Enrique Juárez Estos custom Que él hizo Están En su canal Vayan y visítenlo Y dejen su comentario Que les parecen Sobre todo Así que los videos Y el esfuerzo Que ya tras día Él hace Para llevar Es contigo A todos sus seguidores Pues nos vemos En la próxima No se olviden De suscribirse A mi canal Y suscribirse Al canal De mi amigo Gotita de agua Para cerrar este video Pasaremos las vitrinas Que tengo aquí En su casa De todos ustedes Hasta luego Les mando un saludo A todos Recuerden que Hoy tuvimos el honor De visitar A la ciudad de Zagualcoyo Y aprovecha Antes de hacer este video Dejarles saludos A todos Cada una de las personas Que vienen aquí A la ciudad de Zagualcoyo Especialmente A los de la colonia Agua Azul La colonia de Las Palmas La colonia del Sol La Riva Palacio Al amigo Eric De aquí de Zagualcoyo Y a través de él A todos de Zagualcoyo Los amigos de aquí de Zagualcoyo Gracias por su apoyo Y no me despido Sin nada Decirle Colonia Maravillas Un fuerte abrazo A todos Cada uno de ustedes Hasta la próxima Amigas y amigos Adiós amigo Lauri Hasta luego Que van a depurar Gracias Amigas y amigos Amigas y amigos